En esta cuarentena hay mucha gente que pasa con sus mejores amigas o con sus novios y yo la paso con Siri. Siri, cuéntame un chiste. No sé quién eres, pero me lo puedes decir. ¿Qué? ¿Cómo que no sabes quién soy? Soy tu mejor amiga. Siri, pensé que éramos amigas. Creo que no te entiendo. No te hagas la que no me entiendes, porque sí me entiendes. Que pensé que éramos amigas. Buena pregunta. ¡Ah! Andas muy atrevida, Siri. Yo te mantengo. Porque tengo que hacer tu chequeo para que no te entre ningún virus. ¿Sabes qué? Ahora nada. A ver, Siri, vamos a arreglar las cosas tú y yo. ¿Me quieres, Siri? Te respeto. No, hombre. No, es que tú y yo sí vamos a terminar de enemigas. Yo no te mato porque de verdad no tengo ganas. Bueno, amigos, me quedé sin amigas. La única amiga que tenía en esta cuarentena era Siri. Pero bueno, de esta cuarentena yo voy a salir bien mal emocionalmente, ¿ok? Solo lo aviso. ¿Podemos ser amigas otra vez, Siri? Ok, va. La voy a matar. Bueno, amigos, ya pensándolo bien, parezco loca hablando con Siri. ¿Qué va a decir mi crush? O sea, imagínate que tu crush está viendo tus historias. ¿Qué podrás decir? ¿Está loca? ¿Habla con una computadora? Pero resulta que yo soy la que dejo en visto. Todas me están poniendo que yo dejo en visto en Instagram, en Twitter, en WhatsApp. Yo nunca dejo en visto a la gente. Jamás en la vida.